Alemania registra 483 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Esta cifra se convierte en la segunda más alta desde que comenzó la pandemia. Una cifra que sin embargo se aproxima a la más alta hasta ahora, la del miércoles pasado, cuando se registraron 487 fallecimientos. El máximo de contagios desde el comienzo de la pandemia se registró el 20 de noviembre con 23.648. Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 1.153.555 contagios confirmados de coronavirus, 835.700 personas han superado la enfermedad y 18.517 han muerto.